Grupo de Oro Presenta El titular de la Secretaría de Gobierno del Ejecutivo Estatal Rafael Melgóz Arradillo manifestó su confianza en la pronta instalación de una mesa de diálogo para resolver el conflicto en el municipio de Aquila entre comuneros indígenas de la región y la empresa minera Apternium. Hay una situación tensa, muy difícil. Desde el día de ayer temprano estamos tratando de encontrar una mesa de diálogo que permita distender el problema. Los indígenas en principio, la comunidad indígena en principio ha estado renuente a dialogar con la empresa y con el gobierno federal y el gobierno del estado buscando la posibilidad de algún acuerdo. Plantean necesariamente que para poder dialogar se retire la policía federal que los ha desalojado del bloqueo que tenían. Y entonces, bueno, estamos en eso. Desde ayer se trasladó gente nuestra de la Secretaría de Gobierno, del gobierno del estado de Michoacán, se trasladó para allá. También se trasladaron personas de la empresa, también autoridades de la Secretaría de Gobernación del gobierno federal. Y desde anoche, ya muy tarde, se iba a buscar instalar la mesa de diálogo. Yo todavía no he podido entrar en contacto con ellos a estas horas de la mañana. Nosotros estimamos que el día de hoy podamos tener quizás, y así estamos apostando, un acuerdo final que resuelva el problema. Con imágenes de Leopoldo Hernández e información de Nicolás Casimiro, Agencia Cuadratín.